Amigos que tal, bienvenidos a Fútbol Más Como les decía en la comunidad, en la pestaña de comunidad de YouTube Esta semana voy a empezar a llenar el álbum FIFA 365 Un álbum que Panini año tras año está sacando con los clubes más importantes del mundo Es un álbum que empezó a salir desde el año 2016 En el 2016 fue la primera versión En el 2017 la segunda, 2018 la tercera Y esta sería entonces la cuarta versión de este álbum Aquí en la carátula podemos ver que hay cuatro de los opcionados a el Balón de Oro Para comprar la nueva indumentaria de tu club favorito en esta temporada 2018-2019 te recomiendo FI Sports Existe bastante variedad en prendas alusivas a los clubes de Europa y selecciones del mundo Calzado deportivo, uniformes para niños Las camisetas de la temporada pasada a un precio increíble y otros accesorios Si entras con el enlace que te dejo abajo en la descripción, comenzarás con un 5% de descuento en todas las compras Los envíos se hacen a nivel mundial Antes de continuar, veamos esta noticia de la Juventus que es uno de los clubes que nos presenta este álbum En Italia, el medio corrier de los sport, que titula en su portada Aparece Vidal, da cuenta del deseo de Massimiliano Alegri por contar con el mediocampista chileno en la Vecchia Señora Esto debido a la lesión de Enre Can, que es baja indeterminada tras presentar un nódulo tiroideo que fue operado con éxito el pasado lunes 29 de octubre Es por esto que según la publicación, la cúpula directiva de la escuadra bienconera ve en Vidal al refuerzo perfecto Ya que sería un jugador ideal porque está listo para jugar, conoce el club y la gente lo quiere Los dirigentes estiman que podría ser una contribución inmediata Para estar al tanto de noticias como esta y de todo el mundo del fútbol, les recomiendo OneFootball Abajo en la descripción les dejo el link de descarga gratuita Está Mbappé, Cristiano Ronaldo, Modric, Antoine Griezmann y aquí tenemos al delantero del Bayern Munich, Thomas Müller Vamos entonces primero a ver el álbum y luego vamos a destapar 6 sobres, no sin antes hablar de precios Este álbum valió acá en Colombia 5 mil pesos, es decir 1.5 dólares más o menos Y los sobres valen 1.500 pesos, es decir que serían dos sobres por un dólar Vamos a ver el tamaño primero Aquí quiero comentarles algo con respecto a los demás álbumes de Panini Miremos que este álbum es mucho más grande Ya les explicaré por qué Y aprovecho también para si alguno de ustedes acá en Colombia todavía tiene láminas de este álbum Que fue de la Copa América Centenario del 2016 Se los digo porque este álbum me quedó incompleto, me faltan más o menos unas 30 láminas Entonces pues si de pronto algunos de ustedes que estén en Colombia me pueden dejar un comentario para ponernos de acuerdo Para poder mirar si de pronto tienen las láminas que a mí me hacen falta Bueno, entonces empecemos entonces con el álbum Aquí tenemos primero las explicaciones tanto de las láminas como de las diferentes páginas Ahorita con las láminas les iré explicando la información que trae Y también de las diferentes páginas Aquí tenemos los clubes La tabla de contenidos son 22 clubes De la liga inglesa hay uno De la liga española cuatro De la Liga One dos De la Bundesliga hay tres De la Serie A hay tres Hay un equipo de Holanda Portugal, Rusia Boca Juniors de Argentina Dos brasileños El Al-Ali egipcio Y dos mexicanos También digamos este álbum es especial Porque trae una parte de lo que fue la Copa del Mundo 2018 Como las elecciones participantes Y las láminas de los partidos más importantes Bueno, aquí dice el mundo dorado del fútbol Desconozco qué láminas van a ir acá Empecemos entonces con la primera página Primero voy a mirar si la cámara Si está enfocando bien Bueno, ahí sí está Hay parche que está enfocando bien Bueno Aquí tenemos los diferentes clubes Son 25 clubes Supongo que estos son los escudos De cada uno Entonces ya los veremos En las siguientes páginas Aquí tenemos las camisetas De cada uno de ellos El Mónaco El París Saint Germain El Atlético El Real El Valencia El Barcelona Bueno, ya todos Más o menos ustedes los conocen Tenemos de México A Tigres Al América De Argentina Tenemos a Boca Como ya se los había dicho El Alali Egipcio El Porto La camiseta del Nápoles Que es una de mis preferidas El Borussia El Bayern Bueno, aquí ya pueden observar Esta camisa del Corinthians Que es hermosa también La de Gremio Vamos entonces a la siguiente página Bueno, aquí tenemos al primer club El Manchester City Bueno, aquí les voy a explicar La información que trae Bueno Por cada jugador Hay dos láminas La de El pecho Hacia arriba Que es la que siempre trae Los álbumes Tradicionales Y aquí tenemos Otra lámina Más pequeña Que es con el cuerpo entero Del jugador O sea que por cada jugador Hay dos láminas Esta la 26A 26B 27A 27B Entonces ya veremos Este sobre dice Que trae cinco láminas Pero desconozco entonces Si viene Intercalada entre Pequeña y grande Bueno Ya Vamos a ver En unos minutos La información Bueno, entonces aquí tenemos Que Está la información De las últimas Cinco temporadas Del 2013 Al 2018 Entonces nos dice Que el Manchester City Ha hecho 2.3 goles En estas cinco temporadas Este es el promedio 2.3 goles Y ha tenido Un rendimiento Del 63% Aquí tenemos El año de fundación En el año 1894 Para el caso De el Manchester City Aquí tenemos Los títulos A nivel nacional Nos dice Que ha ganado 19 títulos Y aquí tenemos Los títulos Internacionales Que nos dice Que ha ganado Uno El Manchester City Bueno Un rendimiento Y aquí tenemos Dos títulos Un rendimiento Música Bueno aquí tenemos la parte que les comentaba al principio sobre la copa del mundo Aquí lo tenemos por cada grupo, las diferentes selecciones y supongo que son las láminas de las diferentes formaciones Seguimos con los resultados de lo que fue de octavos en adelante, octavos, cuartos, las semifinales y la final junto con el partido del tercer puesto Aquí supongo que son las mejores imágenes de estos partidos y esta página está enfocada únicamente a la final Seguimos a ver que tiene, aquí me dice que son de campeones Ya veremos en las láminas que nos salgan Aquí tenemos la tercera, la cuarta plaza Bueno vamos a ver cuando destapemos los sobres que tienen todas estas láminas Aquí tenemos a los campeones del mundo, una página dedicada a la selección francesa Y aquí tenemos una parte también de la copa del mundo femenina Que se llevará a cabo en Francia el próximo año Aquí tenemos las diferentes selecciones que van a competir en ese mundial femenino Esto es una publicidad de la app de este mismo álbum Y aquí tenemos, bueno aquí antes una Esta es de el mundial de clubes del año pasado El primer lugar Real Madrid El segundo gremio, el tercero Pachuca El cuarto el Al Jazeera Y aquí tenemos otros tres clubes El Auckland, el Wivat y el Urawa, japonés Bueno, y acá tenemos otras láminas que desconozco que pueden ser Dice inspiración de fútbol Bueno, aquí tenemos lo que siempre traen los álbumes Panini al final Que es como solicitar las últimas láminas para llenar el álbum Entonces aquí tenemos la contraportada Los diferentes países donde se distribuye Esta es la versión brasileña Que se distribuyen estos países Pero si tu país no está acá Pues probablemente haya otra versión para tu país Como es el caso por ejemplo de México Bueno, entonces vamos a empezar con lo que más nos gusta Destapando los sobres Vamos a ver que la cámara se está enfocando bien Yo creo que ahí está bien Vamos a empezar con el primero Vamos a ver entonces que nos trae Bueno Veo un holograma de inmediato Ah bueno, es que Estas láminas son dobles Aquí tenemos la de cada jugador Como les explicaba ahora Está la lámina del pecho hacia arriba Y la lámina del cuerpo entero Entonces aquí nos dice que debemos recortar Entonces bueno, este será un trabajo que haré después Entonces digamos que pues Las láminas son más fáciles de conseguirlas Así que vienen dobles Aquí tenemos a El jugador Sergio Ramos Real Madrid Bonita lámina Aquí tenemos a El jugador croata Kalinic Atlético de Madrid Aquí tenemos el hermoso escudo del Porto El escudo del PSV Y el escudo del Valencia Vamos entonces al siguiente sobre Vamos a ver que nos trae Voy a ir poniendo la basurita por acá a un lado Para no confundirnos Aquí está el portero del Real Madrid Courtois El hermoso escudo del Al-Ali El escudo del PSV Repetido Y el escudo del Borussia Dortmund Y del Atlético de Madrid Bueno, continuamos con el siguiente sobre Casemiro Casemiro Real Madrid Kalinic Selección Croacia Repetido Vamos a apartarlo Aquí tenemos al Corinthians El escudo del PSV Otra vez repetido Y el escudo del Valencia Otra vez repetido Hay bastante repetidos En estos primeros seis sobres Bueno, seguimos Con el jugador Ángel Romero Corintians Aquí tenemos a James Rodríguez Bayer Munich En holograma Excelenta imagen Y aquí tenemos dos hologramas más Está el de Pedro Jeromel Gremio Y Robert Lewandowski Bayer Munich Tenemos el holograma Y tenemos a Marco Berratti El jugador italiano Que juega en el Paris Saint Germain Vamos con el penúltimo sobre De esta tanda Otro repetido Hay bastante repetidos Eso es lo malo de comprar Sobres sueltos Que muchas veces La mayoría Te salen repetidos No hay como comprar La caja Voy a mirar Si de pronto puedo Comprar la caja O si continúo Comprando los sobres Por separado Aquí tenemos a Sergio Ramos Repetido El Al Alí Repetido El Porto Está repetido también El escudo del Schalke Y el escudo del Real Madrid Bueno, bastante repetidos Más o menos Unos Siete van ya Afortunadamente Vienen dobles pues Nuevamente Sergio Ramos Por Dios Tres veces repetido Kalinich nuevamente Uy, demasiado repetidos Este álbum Por Dios El Porto Repetido El escudo del Nápoles Y el escudo del Real Madrid Bueno, esto definitivamente Es una locura La cantidad de repetidos Casi una tercera parte Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho, nueve Diez repetidos Y vamos a ver Cuántos nos salieron Para pegar Y eso que aquí creo que No separe uno Vamos a ver cuál fue El escudo del PSV Bueno, vamos a ver Para pegar cuántos salieron Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve Diecinueve láminas Láminas para pegar Pero, pues como les había dicho Hay que recortar estas De los jugadores Lo que quiere decir que son Más láminas para pegar Y quizás por eso Salen tantos repetidos Vamos a contarlos de nuevo Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once Once láminas repetidas Que, pues de todas maneras Se pueden cambiar Bueno amigos Espero que les haya gustado Este video Recuerden Regalarme un like Comentar Si les gustó Este álbum Si les gustó La estructura Los diferentes equipos Y si tu equipo salió acá Comenta Cuál es tu club De todos los que hay acá Espero les haya gustado Y nos vemos En el próximo programa Y recuerden Los que de pronto Tengan láminas De este álbum Del 2016 Que se encuentran Acá en Colombia Para que Por favor me contacten Dejen un comentario Para yo ponerme En contacto Con ustedes Para Poder mirar Si de pronto Tienen Las Ventipunta De Láminas Que me hacen falta Sin más Nos vemos En el próximo video Aquí En Fútbol Más